Música Presenta el Espacio Forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible Hola, buenos días A través de nuestro canal de comunicación de Instagram Como ustedes saben, nos van llegando consultas Y la semana pasada nos llegó una consulta sobre la digestibilidad O la diferencia de digestibilidad de la fibra en silajes de maíz Al respecto, y para ponernos en contexto, tenemos que tener en cuenta un par de factores, dos o tres factores Lo primero es cuál es el maíz que estamos eligiendo y la relación grano-planta Porque si nosotros decimos que queremos en un silo de maíz solamente sacar la fibra Sería una idea inconsistente Entonces, la digestibilidad de todo el maíz va a depender del aporte de grano y de la relación grano-planta En días anteriores nosotros hablamos de cuidar muy bien la densidad de siembra De no pasarnos de densidad de siembra porque si no la relación grano-planta baja Y evidentemente vamos a tener mucho volumen Pero cuanto más esperemos ese material La fibra se empieza a poner más vieja, entre comillas Y vamos a perder digestibilidad Si tenemos una buena relación grano-planta No tenemos que tener ningún miedo De decir, vamos a avanzar en un estadio fenológico Porque si bien la fibra va a bajar su nivel de digestibilidad La masa total va a tener un mayor aporte energético Mayor almidón aportado a la dieta Y eso nos va a dar como resultado un forraje nutricionalmente Con mayor digestibilidad A pesar de la caída de la digestibilidad de la fibra Va a estar licuada por el aporte del grano Finalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que A una planta con una relación grano-planta determinada ¿Cómo le vamos a variar la digestibilidad? Cortando un poco más alto Cuando nosotros elevamos la altura de corte Vamos a concentrar materia seca Tengan en cuenta que la parte más seca de la planta Es la parte que se aleja del suelo Aunque la veamos nosotros más verde Porque el agua por gravedad baja Y tenemos menos materia seca Y tenemos también mayor digestibilidad Digestibilidad porque la concentración de fibra está en la parte basal de la planta Entonces, ¿cómo podemos variar? Cortando más alto Y de esa manera vamos a estar logrando mayor digestibilidad total Entonces, si nosotros queremos hacer, para resumir Queremos hacer un forraje más digestible O con una fibra total de mayor digestibilidad Respetemos Como primera medida la variedad Los maíces dentados siempre tienen una mejor relación grano-planta Y siempre van a tener un poquito mayor de digestibilidad Las densidades de siembra Tener en cuenta No excedernos la densidad de siembra Porque va a bajar la proporción de grano Y va a aumentar la proporción de fibra Y ahí la caída de digestibilidad de fibra Va a impactar en la calidad total del forraje Y por último, podemos cortar más alto Para de esa manera salir de la parte más fibrosa de la planta Y entrar a la zona que tiene mayor digestibilidad Mayor materia seca Y por supuesto, mayor contenido de grano Para repasar todos estos conceptos Como siempre, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube De Campo Directo Y en el Instagram de Espacio Forrajero Para repasar todo lo que hablamos semana a semana Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Malla agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Música 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 Música